Una arena es la transformación de algunos alimentos grandes en partículas muchísimo más pequeñas. ¿Cómo se puede hacer una arena? Una de las formas sería deshidratando algunos ingredientes, como por ejemplo aceitunas. Los podríamos deshidratar en el propio microondas. Una vez que están deshidratadas, simplemente con la ayuda de un mortero las machacamos y de ahí tenemos ese polvo. Otra de las maneras para hacer arena, por ejemplo de una grasa, es añadirle maltodextrina de tapioca. La maltodextrina es un componente que sacamos de plantas ricas en almidón, como por ejemplo el arroz, la tapioca o el maíz. La peculiaridad que tienen las arenas hechas con maltodextrina es que en boca se nos va a fundir, creando una sorpresa muy agradable en el comensal. ¡Gracias!